Totalmente de fiesta en los 15 años de Saitín Bárbara Muchas felicidades, vamos a bailar este tema que nos dice Vamos agarrando pareja, vámonos El conjunto marazul en Chacahuacho el gamitón Y toda la gente dice que el conjunto se perdió Vamos a bailar, vamos a bailar Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto marazul No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto marazul El conjunto marazul no tiene preparación Donde quiera que les toca se quedan con el ruso El conjunto marazul no tiene preparación Donde quiera que les toca se quedan con el ruso No está perdido, le no me da Está con luz, le está tocando el conjunto marazul De novedad, está con gusto y con ganas de tocar Acordeón, acordeón, sí señor El conjunto marazul en Chacahuacho el gamitón Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto marazul en Chacahuacho el gamitón Toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto marazul No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto marazul ¡Uy! 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 El conjunto marazul no tiene preparación Donde quiera que les toca se quedan con el ruso El conjunto marazul no tiene preparación Donde quiera que les toca se quedan con el ruso No está perdido, le no me da Está con luz, le está tocando el conjunto marazul Qué bonito acordeón, qué bonito acordeón, sí señor, vamos a bailar, dice Muchachos voy a contarles un caso particular, muchachos voy a contarles un caso particular Cosemos todos contentos este ritmo tropical, cosemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar, a la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular, a un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar, nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar, porque tres patitas negras se querían matrimoniar Y ahí, ese patito, eh, 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 así como se conoce en Marcos De ver lo que usaba risa y en parte daba tristeza De ver lo que usaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por quien se cansó el patito Después de tanto nadar, por quien se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Y así, ese patito, eh, 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 mueven la cadera como tú sabes Uy ¿Qué les parece si seguimos bailando? Hasta que llegamos al cangrejito playero Que siga, que siga, que siga la rueda Manuela tenía en su casa un palito de aguacate Debajo ya se la pasa bebiendo puro picate Me dice mira Silverio yo quiero que me acompañes Yo quiero verte contento a mi lado para abrazarte Y yo le contesto así, si te voy a acompañar Pero tú me vas a dar lo que ayer yo te pedí Y verás que seguiré contigo hasta amanecer Espero tu decisión y avisado del sabor Saludos para Rigoberto Flores, allá en Tloroapan Y échale ganas compadre ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Manuela tenía en su casa un palito de aguacate Debajo ya se la pasa bebiendo puro picate Me dice mira Silverio yo quiero que me acompañes Yo quiero verte contento a mi lado para abrazarte Y yo le contesto así, si te voy a acompañar Pero tú me vas a dar lo que ayer yo te pedí Y verás que seguiré contigo hasta amanecer Espero tu decisión y avisado del sabor ¡Vamos a seguir bailando! Ya llegué a Pulgo Tropical, señoras y señores ¡Aquí es San Miguelito con su sonido ya! ¡Gay! Me puse a bailar cumpión, sin zapatos y sin camisa Me puse a bailar cumpión, sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina Me puse y me di un quemón Hay mucho cuidado con la vieja que va alegre con su cali Me di un quemón en las cosillas que me hizo vergan de la vela ¡Ay, cuidado que me quema! ¡Bueno pues! 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 ¡Y ahora viene lo bueno! ¡Ándale, ya me quemó! ¿No te doy un tartarazo para no echar a perder la fiesta? ¡Ay, sí, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta!